¡Juegue! ¡Hailo! ¡Hailo! ¿Vale? ¡Hailo! ¡Hailo, mando al toque! ¡Hailo, mando al toque! ¡Hailo, mando al toque! ¡Hailo, mando al toque! ¡Hailo! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡O, dos, uno, dos! Con el sonido de Tierra Estarar De lo que hay que bailar De lo que hay que bailar Contigo, padre, contigo, padre Que vuelas lento Sonido del puleto Se escuchará tu canto Para que calle mi canto Y bailaremos juntos En la punta del cielo Donde más poeta Solo tu piel Y suena la banda ¿Qué me va a hacer? ¿Qué es de mí? ¿Qué es de mí? Ya no vuelvas más Ya no es necesario Ya no me importa Ya te he borrado Será más feliz Si la vendía le cogí Prefiero andar solo Que mal acompañamos Prefiero andar solo Y no lo gane más A su lado ¡Epa! ¡Con mucho amor! Y como dice Y hay corazón de mi vida Te marchaste de noche Con mi tinería Hay corazón de mi vida Te marchaste de noche Con mi tinería Te marchaste delいるro Y al 90% ¡Oh! Que vuelas lento Sonido del puleto Se escuchará tu canto, pa' que calle mi lanta Y bailaremos juntos, en la punta del cerro Donde me mando ella, solo que tú quieras Y ahora sí, como afila mi compadre Porque te da el sonido que te gusta Solo para ti, Mauricio Y ese mismo tiempo va a ser, tiempo será Y no vuelvas más, ya no es necesario Ya no me importas, ya te he borrado Seré más feliz, en la venta lejos que él Prefiero andar solo, que no hablo acostumbrado Prefiero andar solo, y no drogarte más a tu lado ¡Eso es! ¡Arriba tu fagasta! ¡Arriba! ¡La manita viene arriba! ¡Y dale Mambo! ¡Santa Feria y Mística! ¡Mambo! ¡Y como dice mi corito! ¡Y el corazón de mi vida! ¡Te marchaste de noche y volviste de día! ¡Ay corazón de mi vida! ¡Te marchaste de noche y volviste saldando! ¡Y vos! ¡Vos! ¡Y el aplauso para Mística! ¡Y el aplauso para Mística! ¡Genial! ¡Grande! ¡Gracias!